Buenos días, Buru. Voy a llamar al presidente de la Rayaner esa, que me ha dicho el Venancio que en esa línea aérea hay más incidentes que en un Madrid-Barça. Sí, esa y la Rayaner, está el presidente, que se ponga. Sí, Michael Oleari, Oleiri, 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 Oluiri. Sí, es que un tiroles. Bueno, como se diga, que le llamo por lo de las incidencias aéreas, que es mentira, pero si sus aviones se sabe de dónde despegan, pero no dónde aterrizan. ¿Eso cómo lo hacen? ¿Por sorteo? Ya, pues le digo una cosa, ver a las azafatas con paracaídas durante todo el vuelo no ayuda. ¿Y lo del requiem de Mozart en el hilo musical? Tampoco que lo sepa. Fíjese si habrá incidencias que me han dicho que tienen ustedes al piloto automático de baja por depresión. Ahora entiendo por qué es una compañía de locos. ¿Cómo? ¿De low cost? Es que yo el inglés no. Ya, sí, de bajo coste, pero para ustedes, otro que me cuelga. Ya ves, Buru, así están las cosas y como te lo cuento, aquí el que no corre, vuela.